hola qué tal mis amigos y amigas bienvenidos a este canal de todo el horosco pues que crean mis amigos el día de hoy les voy a preparar un bien delicioso vamos a hacer unas deliciosas tortitas de camarón con nopales que nos van a quedar bien deliciosas así que los invito a que se queden a ver este vídeo bueno primeramente vamos a empezar a trabajar aquí con los nopales mire aquí ya los tengo ya pelados libres de aguates y espinas así que los vamos a cortar de esta manera y pues la cantidad que tenemos aquí pues es como una libra y media los podemos cortar de la manera que quedamos más cortos más delgados ya una vez ya que hagamos terminado de cortar aquí nuestros nopales al gusto vamos a ponerlos aquí en una cacerola para que se vayan cociendo en su propio jugo para que no pierdan sus propiedades los nopales así que voy a agregarle solamente unas ramitas ahí de cilantro fresco y un trozo de cebolla por ahí tengo un vídeo que se llama la clave de cómo cocinar nopales sin baba para y para si lo quieren ver ahí para ahí hay más detalles de cómo coser unos deliciosos nopales así que esto los voy a tapar y voy a dejar los que se vayan cociendo ahora aquí mientras tanto pues aquí ya me fui adelantando y tengo alrededor de unos 15 chiles guajillos esto ya les quite las semillas y están desvenados a lo igual aquí tengo 5 chiles puyas para darle más sabor a esta salsa que vamos a hacer vamos a poner los chiles guajillos que se vayan cociendo los chiles puya voy a agregarle agua y también voy a agregar unos 2 jitomates a que se vayan cociendo aquí ya después de 15 minutos ya nuestros chiles y jitomates pues ya deben de estar bien cocidos así que le vamos a apagar y los vamos a reservar a un lado para que se vayan enfriando y por igual pues aquí ya nuestros nopales también ya quedaron cocidos así que también vamos a hacer lo mismo apagamos y los vamos a reservar por un lado y bueno pues pues aquí ya tengo el ingrediente principal miren que son los camarones secos o el camarón en polvo que vamos a utilizar así que aquí tengo 85 gramos y les vamos a retirar las cabezas y eso es solamente por los ojos que son muy difíciles de moler así que vamos a hacer lo mismo con el resto de los camarones y los vamos a poner aquí que se vayan asando yo los dejo que se hacen por unos 3 a 4 minutos por cada lado aquí ya quedaron bien asaditos miren y ya le vamos a apagar y los vamos a poner aquí en la licuadora vamos a molerlos una vez ya bien molido el camarón pues lo vamos a poner aquí en un contenedor mire mire no más qué bonito quedó bien molido pero también vamos a utilizar aquí del que ya vienen en paquetito mire ya este ya viene preparado así ya lo venden en bolsita son 113 gramos así que también se los vamos a agregar aquí con el camarón que apenas acabamos de moler ahora voy a utilizar más o menos unas 5 cucharaditas soperas de pan rallado y aquí estoy utilizando del plain este no tiene sabores agregados y voy a revolver bastante bien ahora vamos a utilizar pues 7 huevos de gallina esto es momentario tal vez utilicemos más ahorita les digo porque mientras tanto pues aquí voy a separar la clara de la yema y vamos a reservar pues la yema una vez ya que tengamos la clara del huevo vamos a empezarla a batir muy bien hasta obtener así mire así como en forma de nieve y le voy a agregar aquí una cucharadita de harina volvemos a mezclar y ahora le vamos a ir agregando poco a poco las yemas mientras seguimos batiendo una vez ya que batimos muy bien las yemas también pues vamos a ir agregando poco a poco el polvo de camarón mientras continuamos ya una vez lista nuestra mezcla vamos a agregar ahora en una cacerola aceite al gusto vamos a empezar a hacer ahora si nuestras tortitas de camarones y aquí vamos a utilizar dos técnicas por si acaso a usted le llega a pasar cuando haga sus tortitas de camarón como usted puede mirar está muy espesa nuestra mezcla de camarón eso quiere decir que nos pasamos de camarón y nos faltó un poco más de huevo pero para arreglar ese problema si le llega a pasar esto miren vamos a empezar a ayudarnos a ponerse un poco de aceite en la parte de arriba y con la misma cuchara vamos a empezar a formar nuestras tortitas ahora esta va a ser la técnica número uno una vez ya bien doradas por ambos lados las vamos a retirar y las vamos a poner en un contenedor con papel absorbente para eliminar pues el exceso de aceite que tengan nuestras tortitas bueno aquí está la segunda técnica la mezcla que teníamos pues la compusimos un poco ya que estaba muy espesa así que le agregamos dos huevos volvimos a batir para diluirla y nos quedara de esta manera mire al momento en que la servimos se despega fácil de la cuchara y ya solitas se empiezan a formar y así pues ya nos quedan mucho más mejor hechas y pues aún así pues es cuestión al gusto cualquiera de los de las dos que usted quiera utilizar de las técnicas así que a estas mientras tanto pues les vamos a dar la vuelta dejamos que se doren muy bien y por la cantidad de ingredientes que utilizamos para hacer estas tortitas nos han salido 18 tortitas de camarón pues ya tenemos listas nuestras tortitas así que vamos a empezar a moler ahora si el chile voy a agregarle un pedazo de cebolla dos dientes de ajo y del mismo o de la misma agua donde se cocieron los chiles le vamos a agregar para que se muela bien vamos a tapar y vamos a moler ahora en una cacerola voy a agregar un poco de aceite solamente al gusto con lo que vamos a empezar a guisar nuestra salsa y la vamos a ir colando también agregamos la segunda licuadora en total nos salieron dos y si está muy espeso para colar podemos agregar un poco de agua de ahí no se cocieron los chiles o agua limpia y esto lo vamos a desechar aquí a los nopales pues yo no me voy a retirar la cebolla el cilantro se lo voy a dejar porque le da muy buen sabor a los nopales así que de una vez se los vamos a agregar a la salsa y vamos a dejar que esto vaya comenzando a hervir aquí nuestra salsa ya con los nopales comenzó a hervir y ahora le voy a empezar a agregar todas las tortitas de camarón se las vamos a ir poniendo aquí en todas partes mire de esta manera donde caigan mire nomás ahora voy a dejar todo esto hervir por unos 5 minutos para que nuestras tortitas de camarón como son media saladitas pues empiecen a soltar su sal y pues así yo me de una idea si voy a rectificar de sal o no aquí después de los 5 minutos que ya pasaron pues ya las probé y si les hace falta un poco de sal más que todo no a las a las tortitas sino que al caldito y a los nopales así que le voy a agregar aquí unas pizquitas para rectificar y ya nos quede muy bien de sal todo completo ahora le voy a dejar que agarre la sal por otros 3 minutos de hervir y aquí ya huele delicioso hombre hasta se me empañaron los lentes con este olor mire nomás que sabroso se ve esto así que unos 2 minutos más y esto ya lo vamos a apagar y finalmente pues estas tortitas de camarón pues ya nos quedaron miren aquí ya las emplatamos mire nomás que delicioso se mira todo esto y para que nuestras tortitas de camarón estén tan solitas pues vamos a agregar aquí unos frijolitos de la olla recién cociditos hay nomás pues a darle miren con unas tortillas también de maíz vamos a acompañarlas y no hay un acercamiento aquí como quedan nuestras tortitas mire bien suavecitas bien cocinadas huelen deliciosas y no más esto está que se me cae la broma mire y eso es que todavía no las pruebo mire mmm vamos a darle mmm una exquisitez mire con sus nopalitos mmm no hay palabras para describir estas deliciosas tortitas de camarón mire nomás mire 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 nomás la salsita nos quedó bien deliciosa mire y es que ya no hay o ni la manera de cómo seguirme comiendo estas tortitas de camarón mire que quisiera seguir comiendo y comiendo pero que tampoco no se me acabaran mire ahora que les parece si le echamos aquí unos frijolitos mire mire ay 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 mire para luego es tarde ahí si gustan mire 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 nomás que exquisito es esto de estas tortitas mire 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 ¡Gracias!